Se llevó a cabo el encuentro regional con organizaciones sociales para impulsar la participación social en el Salón de Expresidentes del Palacio Municipal. En esta reunión se destacó el valor de las mujeres en la vida activa de la sociedad. El presidente municipal Francisco Osorno Soberón agradeció la presencia de las organizaciones sociales interesadas en apoyar la equidad de género. Es fundamental el papel de la mujer en todas las vertientes de la vida y el espacio público no es la excepción, aseveró el Edil. María Lorena Marín Moreno, secretaria general del PRI en el Estado de México, en su discurso aseguró que las organizaciones sociales tienen el asunto en sus manos y debe ser prioridad para generar las condiciones que los mexiquenses necesitan para alcanzar un mejor nivel de vida. Como líder de Mujeres Jóvenes, Susana Osorno Belmont resaltó que una clara muestra es la composición del cabildo chalquense actual que cuenta con un 50% de participación femenina. Exhortó a todas las mujeres a que continuemos con el trabajo para alcanzar una equidad de género que nos hará fuertes como sociedad. Finalizó diciendo que las mujeres han sido el pilar de la cultura y todos debemos ser tratados como seres humanos sin importar el sexo que tengamos. Para finalizar, la maestra María Isabel Sánchez Holguín, en representación del gobernador Herubiela Vila Villegas, recalcó el compromiso del gobierno estatal para impulsar el plato igualitario entre ambos sexos y felicitó al municipio de Chalco por encontrarse entre los primeros lugares a nivel federal en el trabajo de equidad de género. ¡Gracias!